Buenas tardes. La casualidad no existe. Javier Cruz, Bill Witt, 11 de julio 2013. La vida es un misterio. Tiempo y espacio se conjugan. Sabes dónde naces, mas no sabes dónde morirás. Cierro mis ojos y me veo niño, en chorro, descalzo, caminando con absoluta libertad por las calles del barrio, con agenda flexible, sin mayores obligaciones ni compromisos. Desde ese punto, la vida se torna como una línea recta y no meditas en su fin. También ves a tus padres fuertes y saludables, enérgico, ocuparse de sus quehaceres. El tiempo transcurre, las responsabilidades crecen y sin darte cuenta, eres un adulto responsable de tus actos y tienes hijos ocupando el lugar que hasta hace poco era tuyo y ahí estás vos con las mismas palabras, preocupaciones y angustias que agobiaban a tus padres. La vida sigue igual, reza la canción, solo que ahora entiendes a tus padres. Tu memoria está invadida de recuerdos, de imágenes y rostros con los que te familiarizaste desde que tienes conciencia. Rostros bellos y nobles de personas que en su oportunidad, igual que vos, fueron niños, tuvieron sueños, ilusiones, amaron y ahora están ahí frente a vos con toda la autoridad que les da el haber vivido tanto tiempo. Pero dentro de tu inocencia de niño, creías que ellas habían nacido grandes y viejitas. Entonces, haciendo un inventario de todas tus vivencias, ¿algo de ello fue casual? Nada fue casual. Todo tuvo un motivo, una razón, una causa. Eres el efecto de tus padres y la causa de tus hijos, hasta el infinito. Porque nada existe en sí mismo, excepto Dios, creador del cielo y de la tierra. Entonces, si nada existe en sí mismo, la casualidad no existe. Muchas gracias.